Enamorándonos, uno de los grandes programas de TV Azteca, da mucho de qué hablar por los escándalos en los que involucran a las estrellas y esta vez es el turno de platicar sobre la presentadora Carmen Muñoz y el tema de una presunta venta de caricias. La conductora Carmen Muñoz rompió el silencio y se encargó de defender a los hombres y mujeres que son parte del programa Enamorándonos, esto en relación con los rumores que apuntan a que algunos de los concursantes se dedican a la vida galante. Carmen Muñoz aseguró que conoce otras historias de los amorosos y hasta el momento nunca se han visto irrespetuosos con ella. La conductora Carmen Muñoz mencionó que solamente convive con ellos durante el tiempo que forman parte de la emisión del amor, por lo que las acciones que realizan cuando termina el programa no son su responsabilidad y mucho menos de la producción de Enamorándonos. Carmen Muñoz comentó que no sabe si a su compañero Adrián Kiu lo limitan en su manera de actuar por ser presuntamente homosexual, una situación de la que solamente él tiene la verdad de los hechos. Carmen Muñoz afirmó que Adrián Kiu es su compañero en el programa Enamorándonos y lo considera como un gran amigo, por lo que no sabe de dónde salió el tema de que le gustan los machos. Recordemos que el escándalo de la vida galante en Enamorándonos se debió al rumor difundido en octubre de 2018 sobre la existencia de un catálogo de los amorosos dispuestos a todo con tal de salir a cuadro en televisión, un hecho que no se confirmó al 100%. Fotografía, YouTube e Instagram con información de Tabasco hoy, diario basta, y tv notas anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.